Con todo cariño para mamá Lidia Loco por un amor me alejé de tu lado Madrecita querida cuando te incendí Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que me dieron por darme de ti Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que tus oraciones me des tu beneficio Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que tus oraciones me des tu beneficio Y que tus oraciones me des tu beneficio Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu honda herida te pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu honda herida te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble edición Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble edición Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble edición Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble edición Yo sé que en este mundo hay una sola madre En este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble visión.